No va a pasar caso cerrado Así que voy a buscar mis doritos picantes A ver mis doritos picantes ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están mis doritos picantes? No están Creo que ya sé quién fue Bueno chicos Como pueden ver Aquí ya me estoy poniendo Mi blusita favorita de extrañar tins Mi bolsito favorito Y bueno, toda la onda Pepilia ¿Dónde están mis doritos picantes? Mamá Bueno, yo me comí los doritos Porque no me dejaste nada para desayunarme Pepilia ¿Exactamente a qué hora desayunaste? Si tú ni siquiera te paraste temprano hoy Ah mamá Bueno, no me paré temprano Pero fue como un desayuno Sí, ajá Aún así me debes mis doritos Así que Te daré 24 horas Te daré 24 horas Pepilia Porque hoy me voy a ver mis novelas Y mis doritos picantes Pero mañana Cuando me vaya a ver mi novela Y no vea mis doritos picantes Dile chau a ese teléfono ¡Oh, no, 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 no! Me voy, voy a ver mi caso cerrado Así que Ya sabes Pepilia Doritos Mañana 24 horas Tic tac Ay, no puedes ser Sabía que no debí comerme esos doritos Bueno, cármate Tienes que pensar Tienes que resolverlo Hay que ver Cómo ganar dinero para comprar esos doritos picantes Y creo que ya tengo una idea Hola, hola ¿Puedo trabajar limpiando? Ah, ¿que me adopta? Eh, bueno Usted tiene una casa muy grande Sí, sí Tengo un plan Entonces haré Hacerme pasar por esta familia ¿Y qué creen? Consiguen el dinero De mi padre millonario Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, chicos Estoy en el ascensor Y estoy planeando robarle dinero A el señor que me adoptó Y bueno, entonces vamos Hacerlo Ok Será rápido Solamente quiero unos doritos No me robaré mucho Muy bien Aquí tengo la bomba Aquí está la plata No importa No es mucha Solamente son dos mil dólares No es nada ¡Qué buen servicio! Corre por tu vida Manel Lope Corre Corre por tu vida Bueno, chicos Sí que me bonearon Pero aún así Tenemos la plata Yo me puse linda Yo me puse linda para verte Tú que estás con suerte No quiero tequila Quiero ese Ahí me topé Tú que estás con suerte Ya no importa Ya lo grabé todo Aquí están los doritos de mi mamá Tengo que comprármelos Yo creo que también me voy a comprar unos para mi Comprar dos doritos ¿Qué lado tiene? ¿Qué ladito? Me voy a comprar frutita Porque mi mamá le encanta la fruta Píxica, claro que sí Ok, agua porque en mi casa no hay agua Estamos pobres Lechita, tengo un filo sin beber leche No sé qué es eso Pero también me gusta Y Coca-Cola Pero sí Muy Coca-Cola Listo Un chocolate Sí, me voy a comprar chocolate Listo, 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 listo Bueno, niña Le hacen Le hacen 50 dólares Ok Aquí los tiene Ok Listo Ahí tienen la bolsa Ya se puede retirar Gracias por su compra Hasta la próxima Adiós de trabajo Ok Gracias Ay chicos Mamá ya va a estar por llegar Voy rápido a la casa Ni siquiera me he dado un baño Me voy a dar un baño rápido Si mami me llega así No me he bañado Me mata Me contramata Listo Ya está todo Y Aquí está toda la comida que compré Se va a volver loca cuando la vea Y Aquí pondré el dinero que me quedó Listo Por fin llegué a casa Mamá ya está en casa Mamá Hola misa ¿Cómo está todo bien? Si mami Todo bien Te tengo una sorpresa Anda a ver la edadera Y donde tú guardas floritos picantes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Que sorpresa me tienes aquí A ver aquí la edadera Comida Hay comida Todo está lleno Y a ver aquí A ver Mis doritos picantes Ah bueno Pepilia Si cumpliste tu parte Bueno si cumpliste tu parte Pero mi pregunta es Pepilia ¿De dónde conseguiste tanto dinero Para comprar comida Y cinco doritos Los doritos valen como un dólar y medio Son súper caros Y más la comida O sea ¿De dónde sacaste tanta plata mi hijo? Ay no creí que mamá iba a preguntar ¿De dónde la saqué? ¿Ahora qué me invento? Sí me decía Ah sí ya sé que es lo que le voy a inventar Sí 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 Y tú sabes Pues mami Todo de mí Y trabajé muy duro Para ganarme ese platita Y para comprar la comida Y Y tus doritos Los que Los otros que también me había comido Ah Con Que no es el primer dorito Que te me comes Entonces Bueno Mira Antes de que Te pongas Más brava Que tengo Otra sorpresa En la habitación Vente Vente ¿Otra sorpresita? Oh bueno Me ve que me tocata Ve Ajá ¿Cuál es la sorpresita Que me tienes? Ábrela Capotita esa Ábrela mamá Ábrela Ah Aquí hay mucha plata Mija Demasiada Mucha plata Sí Mucha plata Mami Ya todo está bien Ya estamos pagados Todo bien Ahí Chévere ¿No? Mija Todo está bien Así se pagan las cosas Así tienen que ser Pues ya sabe Cómo es que hay que hacer Un contrato ¿No? Mija Gracias por toda esta plata Ya todo está bien Todo está bien Con la que me salí Pero Hay que platicar Sabía que iba a funcionar Bueno Me voy a grabar Videos No 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 Gracias por ver el video.